...de la inteligencia y de la experiencia de muchos hospitales hechos en la provincia de Neuquén volcados en moderna tecnología y en un espacio adecuado, con movimientos adecuados y con circulaciones adecuadas que quizás sea uno de los más modernos, uno de los edificios más inteligentes en lo que hace atención de la salud pública que debe haber en la Patagonia. Estamos muy contentos y creemos que es una herramienta fundamental para Villa Langostura y que el viejo hospital se va a convertir en un centro de sal de cultura muy importante después de todos los servicios que le prestó a la comunidad durante tanto tiempo. Así que feliz de estar en Villa Langostura. Gobernador, ¿cuál es la inversión final de este hospital? Entre equipamiento, obra, infraestructura, accesos y demás, son 25 millones de pesos. Así que es una inversión muy importante. ¿Cuál es la inversión provincial? Son todos fondos provinciales, hemos trabajado con el PNUD para la compra del equipamiento pero con fondos provinciales y la obra se ha hecho con los fondos del TICAP y con el TICAP II hemos podido terminarla y concluirla. Así que es una obra emblemática para la zona sur. Esperemos poder también en San Martín de los Andes hacer también el Hospital Nuevo. Estamos construyendo el centro de salud intercultural más importante de Latinoamérica. Con la experiencia de Chile estamos construyendo un centro de salud donde va a haber medicina tradicional, criolla y donde también va a haber atención médica mapuche con las costumbres y con los conocimientos ancestrales de la cultura de nuestros hermanos mapuche. Así que creo que en materia de infraestructura estamos trabajando seriamente... Gracias. 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 Gracias.